Bueno Lu, terminaste de rendir. Ahora sí terminé de rendir todas las materias. Me queda la tesis. Bueno, te tengo un regalo, pero escuchá. ¿Qué? Cuando termines la tesis. Ah, no, pero entonces no. Muy caro. Ya necesito un regalo ahora. Es muy caro. Es el esfuerzo de rendir las materias. Habría que regalarte otro cuando termine la tesis, ¿no? Bueno, ¿y qué se te ocurre? A ver. Bueno, te doy un par de pistas. Dale. Es eléctrico y es vintage. ¿Viene por el lado de la eficiencia como es este programa? Y tiene cuatro ruedas. Ah, entonces me va gustando. ¿De qué estamos hablando? Un terrible Mini Cooper. Muy bien. Nada más que bueno, de acá que decía con la tesis, no sé. Veremos. Bueno, bueno. Pero mientras te lo voy mostrando. Dale. Mostrale Bruno. Hoy te presentamos un ejemplar del Mini Cooper clásico, pero 100% eléctrico. Manteniendo toda la imagen del icónico automóvil, pero con una mecánica de lo más novedosa. El aspecto del auto nos transporta a otra época, ya que su diseño es claramente vintage. Según BMW, los diseñadores e ingenieros han intentado ser fieles en la medida de lo posible al Mini original. A nivel exterior, no hay nada que delate que este Mini Cooper clásico no es uno más, salvo la evidente ausencia de la salida de escape, ya que no la precisa. Si bien no develaron qué motor tendrá este auto, algunos informes aseguran que contará con una autonomía en torno de los 350 kilómetros con una sola carga y que será capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en un tiempo inferior a los 7 segundos con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. La aparición de este automóvil refleja la mirada de futuro que tiene la empresa y nos asegura que el mundo que se viene debe ser y será mucho más sustentable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!